Hola, mi nombre es Abra Victoria Ruiz, soy hermana Getús, vengo de Bogotá, Colombia. Venimos a acompañar a nuestro querido maestro en su cumpleaños y también nos va a quedar un tiempito aquí apoyando las labores de la hermandad de los maestros. Y bueno, yo quería hablar de un reconocimiento tan grande que le tenemos todos, especialmente esta servidora al maestro, porque es ver al maestro Ferriz en toda su enseñanza, él vivo por medio de los maestros, porque bueno, tuvimos la fortuna y la gracia de conocer al apóstol del saber y aunque nos conmocionó mucho el momento de su tuyaga, inmediatamente después de esa tristeza también llegó la gran alegría de ver que había dejado los maestros, los dos maestros de la Comisión de la Rectoría, el maestro José Miguel y la maestra María Nilda, entonces eso fue un alivio, saber que la obra del subvio maestro y del apóstol estaba salvada por toda la eternidad, que ellos son como los pilares, lo que le da forma a toda la enseñanza de los maestros, entonces bueno, pues es lo que más le agradezco a mis maestros, a mi maestro José Miguel E. Porrón. Y desearle, bueno yo he visto que ya los hermanos le han deseado muchas cosas y estaba pensando qué le deseo yo a mi maestro, y lo que más quisiera desearles es que seamos nosotros capaces de estar a la altura de toda su enseñanza, porque el maestro como tal, pues aparte de desearle lo mejor del mundo, es que nosotros seamos capaces de estar siendo receptivos de todo lo que nos quieren enseñar, de todo lo que nos quieren transmitir, y que sepamos encontrar nuestra misión para apoyar la gran obra, la gran obra de los maestros y de los maestros.